Y ya está con nosotros, Podología San Sebastián. Está su representante Emily Caso y Emilia Ramos. El hashtag es Podología San Sebastián. Bienvenidas chicas, gracias por estar aquí en el programa. Cuéntenme un poquito, ¿qué cosa ahorita está ofreciendo Podología San Sebastián? Porque sabemos que la podología es muy extensa, tiene muchos matices y ahorita hay muchos adelantos para poder ayudar a corregir cualquier problema que tengamos en los pies. Sobre todo, que el pie más allá de que queramos tenerlo bonito, principalmente es salud. Bueno, primero que nada, agradecerle al programa, a Tiana Coler, por la invitación, ¿no? Para hacer conocer este emprendimiento con la podología. Bueno, la podología, bueno, nosotros como podólogos nos encargamos de brindar, primero, más que nada, diagnosticar, ¿no? Diagnosticar el pie, ¿por qué? Porque a veces traen afecciones, afecciones, ¿no? Y nosotros tratamos más que nada, en nuestra podología tratamos el tratamiento con láser y ozono. Somos especialistas en tratamientos preventivos y correctivos del cuidado de los pies y también de las manos. ¿Y a partir de cuántos años están atendiendo en la podología? Bueno, yo como podóloga ya tengo ya cinco años, bueno, va a cumplir seis años, pero la podología San Sebastián, que fue creado por mi hijo, Sebastián se llama, ya tengo ya, va a cumplir dos años. Dos años estamos ya en el mercado ya. Y a partir de cuántos años empiezan a atender en la podología, recién nacidos, un añito, dos añitos, ¿qué es lo que recomiendan ustedes para ya llevar al podólogo? Porque hay muchos bebitos que nacen con las uñas incrustraditas, sobre todo en el bebito gordo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, claro, exactamente, como dice usted, Ana, atendemos desde recién nacidos. Porque vienen bebés de tres meses, seis meses, ¿por qué? Por un mal corte que le hizo la mamá. Y es ahí donde nosotros entramos a, primero que nada, orientar a la mamá y decirle cómo tiene que ser el corte adecuado para su niño. Claro que sí, todos cometemos errores. Antiguamente, por ejemplo, yo me cortaba las uñas de forma redondeada. Entonces, cuando me empezaba a salir, se me incrustaba y me salía materia. Era muy doloroso, hasta que fui al podólogo y me enseñaron cómo cortarme las uñas, cómo limarme las uñas, que las esquinas tienen que salir para que no tenga esa incrustación. Y eso es lo que a mí me encanta de la podología, porque mucha gente, la mayoría, trabaja parada y con zapatos cerrados. Entonces, a veces no nos damos cuenta lo que está pasando con nuestras uñas. O en el caso de las mujeres, estamos bien pintaditas y no vemos lo que está pasando dentro. Y comienzan las pulsaciones, los dolores y en realidad, o sea, cuando ya está avanzado, es muy doloroso. Cuéntenme un poquito, ¿ya cuánto tiempo ya tiene la podología San Sebastián? Sí, tenemos ya dos años en el mercado. Dos años en el mercado. ¿Y por qué decidieron emprender en este rubro de podología? ¿Cuál ha sido su motivación? Bueno, para ser sincera, yo ya pertenezco al área de salud. Ayer terminé mi internado de obstetricia. ¡Otra! ¡Otra licenciada, por favor! ¡Otra! ¡Bienvenida! Hoy es el día de los licenciados. Aquí todo. Dígame licenciado, vamos a decir, gracias, muchas gracias. No, y de verdad que estoy feliz cuando veo que cada profesional sigue avanzando porque requiere sacrificio, esfuerzo, dedicación. Y hay que celebrar los logros, señores. Y yo les digo, no hay edad para seguir estudiando, no hay edad para seguir cumpliendo nuestros sueños. Por favor, aprendan, que nadie les diga que no pueden. Si alguien le dice, ¡ay, ¿sabes qué? No puedes. Emily, ¿sabes qué? Tú ya tienes hijos. Emily, tú ya estás trabajando. ¿Ya para qué vas a estudiar? ¿Ya para qué? No. Si alguien te dice así, chicas, huyan. ¡Huyan! Porque esa persona no va a hacer nada positivo por ustedes. Las únicas y los únicos, porque esto no tiene que ver con género, los que deciden seguir adelante somos nosotros mismos. Y eso se merece otro aplauso, chicos. ¡Lo máximo! Vamos a mirar fotitos, por favor, de apoyo, para que ustedes me puedan narrar lo que estamos viendo. Adelante, Swisher, por favor. Vamos a... Ahí está. Muy bien, ese es el tratamiento de ozono que también nosotros realizamos, ¿no? Que el ozono en sí, para los pacientes, son para pacientes diabéticos, también como para mayormente, para el tratamiento de la necomicosis, ¿no? Claro, ese es bien importante, ¿no? El tratamiento láser, que ahí vemos, el tratamiento láser que es el que va a erradicar la micosis, ¿no? Porque mayormente los que vienen son pacientes con honguitos, ¿no? Con onicomicosis, onicogriposis, que son uñitas más engrosadas. Es la podología buena. Y ahí está la limpieza de las uñas, la profilaxia. La profilaxia es la que se realiza, que es una limpieza profunda, ¿no? Ajá. O sea, lo mismo que hacemos con los dientes, también se hace con las uñas. Exactamente. También, también llevan tratamientos también para corregir esas uñas, también para aquellos pacientes que sufren de uñeros, también hay tratamientos correctores de ortonixias, ¿no? En lo cual nosotros ofrecemos, ¿no? De acuerdo, todo, pero todo va a ser previa evaluación, viendo la afección del pie. Claro, para que ya sepan el paciente qué tratamiento tiene que seguir. A ver, quiero escucharla hablar a Emilia, por favor, Emilita. ¿Cuál es tu experiencia? Muy buena. Buenas tardes, ya creo, Ana Coler. Bueno, yo como madre me siento orgullosa porque también seguí la carrera de mi hija, porque somos madre e hija que trabajamos en la polología. Y ya, como dice usted, Ana Coler, no hay edad para estudiar, ¿no? Entonces yo también ya estudié, ya mayorcita estudié, pero me gustó como viendo a mi hija, dije, ¿por qué no yo estudiar? Bueno, estudié y gracias a Dios estoy aquí apoyando a mi hija también y trabajamos las dos, trabajamos ahí. Y la verdad, la polología es una carrera bien hermosa y bien bonita, porque vemos tantas personas que sienten la necesidad de ver pies sanas, ¿no? Y nosotros, como dijo mi hija, nosotros damos un tratamiento con garantía, tanto el ozono y el láser, ¿no? Y muy aparte tenemos un producto que es el oriundo, que para mí es mi producto bandera, ¿por qué? Porque los tres, con los tres van de la mano, ¿no? Y también te ofrecemos, aquí tenemos productos que ofrecemos de acuerdo a la necesidad de los pies que tienen los pacientes, pie para pie atlético, también tenemos el terminafina 2% cuando son las uñas que son recientas y iniciando, ¿no? Claro, cuando están creciendo. Exactamente. Tenemos para los pies que transpiran, tenemos para los niños también, tenemos el talco humectante, ¿no? Que son unos talcos que es para que no huele los pies. Es para que lo mantenga hermético, ¿no? Exactamente. También tenemos aquí, esta es la plantilla de canela. Las plantillas especiales, no solamente huele rico, sino que la canela te trae la... ¡Mmm, qué rico huele! La prosperidad, el dinero y todo, es bueno para todos. Y antes que me sigas contando, para seguir ondando en esto, yo voy a decir una frase que a mí me fascina. Emprende... ¡Compasión! Hay muchos aquí que necesitan esta planta de canela, definitivamente sí. Cuéntame, por favor, Emily, ¿por qué tienen que elegir Podología San Sebastián? Bueno, porque en Podología San Sebastián, bueno, van a ver siempre, nosotros, aparte, como le digo, ¿no? De diagnosticar, tratar, vamos a hacer seguimiento a nuestros pacientes. No lo dejamos ahí nada más, sino hacemos seguimiento. Tanto también para los seguimientos de un hierro, los seguimientos de la nicomicosis y con garantía, porque trabajamos con materiales estériles y descartables. ¿Sabes qué es lo lindo que yo veo en la Podología? Que hay personas que llegan con problemas muy severos y ver cómo van evolucionando y cuando ya al final ven sus uñas tan bonitas, sus pies sin problemas, no solamente es la felicidad para el paciente, sino para el profesional también, de que digamos, visión cumplida. Gracias, Emily Castro y Emilia Ramos, por haber estado aquí en el programa, pero redes sociales, por favor, ¿dónde les pueden ubicar y dirección? Ya, en Facebook estamos como Podología San Sebastián, en Instagram estamos como Podología San Sebastián, 2022 y Ticto, Podología San Sebastián. Ofertas y promociones por el mes de San Valentín. Tenemos paquetes, pueden visitar a nuestra página y la consulta de evaluación es gratis, pueden acercarse a nuestro local. A la vitamina C. Ah, también. Ah, la vitamina C para levantar el sistema inmunológico. Tenemos terapias de vitamina C y terapias de desintoxicación iónica. Muy bien, chicas, muchísimas gracias, Emilia Castro y Emilia Ramos, por haber estado aquí en el programa Entre Emprendedores. Estuvo con nosotros, Podología San Sebastián. Vamos a un corte y volvemos con mucho más. ¡Aplausos! ¡Aplausos!